Hay mucha gente que no lo sabe, pero ¿sabríais decirnos por qué creéis que el A400 tiene una cola tan grande? Es porque los motores son muy potentes, cada uno tiene 11.000 caballos. Si uno de ellos se parara en vuelo, el empuje sería asimétrico y tendríamos un problema de control. Para eso sirve la cola, para darnos esa dirección extra en caso de emergencia.